A ver. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Se pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. Estilo, nostalgia y muchos temas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!